Es el nuevo detrás de cámaras del programa. ¿Cómo estás? Al cielo, digo al cien. Al cien. ¿Cómo estás, señor Chabana? Muy bien. ¿Ya vamos a arrancar? Este, no sé a quién le vamos a arrancar, pero sí. No, a arrancar el programa. Ah, vamos a arrancar el programa. Y esto es lo que pasa detrás de cámaras, porque en el detrás, en el de atrás de Ernestina. Ay, y no aseccionas, que te van a poner a jalar. Sí. Ay, el señor Chabana, ¿quién lo quiere? Todos, todos, todos. Bien. Bueno, ¿dónde estás, Ludivinita? No, apenas voy, Ana. Quince minutos. ¿Cómo que apenas vienes, mija? Pues vengo aquí porque... Puede ser posible, vamos a tener que retrasar el programa por tu culpa. Ay, no seas más bono, no se empiecen los días. ¿Por qué llegan tarde? ¿Por qué llegaron tarde? No, ¿por qué llegaron tarde? No es cierto, llegaron tarde. ¿Y tú por qué no me estás hablando? ¿Te estás hablando? Quítate esa, pareces vendedora de gorditas de la tota. Dime, dime, dime cosas bonitas. Chinga tu madre. Último día de la GOL. ¡GOL! ¿Tú qué, pinche Tribilín? ¿Tú qué quieres en mi video, pinche? Eso. Sí, dale, pinche. Tú eres la persona más torpe que conozco. Y ni empiezas a mamar, es para mi canal. Ni empiezas a mamar, este es para mi canal, pinche perro. Y esa trenza de apocalipto, ¿qué? ¿Quién es la persona más tonta que conozco? Sí, es la persona más estúpida que conozco en la vida. Sí, sí, todos lo patean, todos lo patean, pinche Tribilín. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién te va a matar de nosotros? De nada, solo, donde agarra la pistola se mata solo la pendeja esta. Bueno, güey, cuídense mucho, Ucrania. Y los rusos, eso, no sé qué. Ay, siempre tienes que venir a cagar mi palo, güey. Quítate. Ay, ay, tengo mucha hambre. Ay, tengo mucha hambre. Ay, mamacita. que guapas chiquitas bebés tan hermosas las amo mira moroco allá atrás plástico mira las chichotas de la ludivinita son las más hermosas que he visto claro que si seguimos con más música estamos en el show el musical un saludo para toda la gente que le gusta la verga unos tres meses suavecito así arrancamos el show el musical este es el corte comercial es un corte comercial le van a tomar manda saludos a toda la gente detrás de cámaras que saludos para quien es para el detrás de cámaras del show el musical un saludo para todos los que están viendo el show el musical detrás porque ahorita se acaba el programa y antes de que se acabe va mi sección ok un saludo para la raza que está viendo el show un saludo para la raza que está viendo el show un saludo para todos sus seguidores tienen al quesito siguiendo más rico de todo Monterrey ay mira que culito que fundillito ay que rico señor chavana y la torta también se ve igual se ve bien ya se acabó el show el musical gracias por vernos nos vemos la próxima semana señor chavana gracias a todos por vernos cuídense mucho que Dios me los bendiga bye bye ¿por qué chingados no? no puede estar grabando aquí cállese pinche tuntún ¿quién te dio permiso? ¿quién? 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 va para tele va para tele no puede estar grabando aquí